¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Radio Bunker. La inteligencia artificial ya está entre nosotros y con el paso del tiempo, de los días diría yo, va a empezar a ocupar un lugar más relevante en el diario de nuestras vidas. El día de hoy voy a estar preguntándole a una de estas inteligencias artificiales que está en una versión beta, pero pública, que se llama ChatGPT, la cual es una inteligencia artificial con la cual podemos interactuar escribiendo y haciéndole preguntarle y la cual nos va a dar respuestas. Vamos a poner a prueba esta inteligencia artificial para ver qué tanto sabe de radio afición y a ver si nos ayuda a hacer una antena, más específicamente una antena dipolo. Vamos a la intro del canal y cuando volvamos, vemos qué tal las antenas, esta inteligencia artificial. Bien amigos, ya estamos de vuelta. Como les decía, estoy acá en chat.openai.com barra chat, que es una inteligencia artificial con la cual podemos interactuar y hablar. Esto tenemos que tener en cuenta que este chat tiene capacidad de entenderlo. Por ejemplo, yo le puedo hacer una pregunta y ella me va a responder de una manera totalmente natural. Por ejemplo, si yo quisiera, vamos a hacer un ejemplo con Radio Bunker, le puedo pedir dame tres nombres para un canal de radio afición de YouTube. Yo, por ejemplo, puedo escribirle esto. Y la inteligencia artificial nos va a entender, va a interpretar lo que yo estoy escribiendo y nos va a dar unos resultados. Fíjense, ahí comienzan los nombres que están muy buenos. Radio DX, On Air Amateur y Ham Radio Central. El tercero está buenísimo. Así que fíjense ustedes que esta inteligencia artificial es muy inteligente y sabe hacer. Pero, como les decía, que en este video lo que vamos a poner a prueba es a ver si nos puede ayudar a hacer una antena dipolo. Vamos a preguntarle, vamos a poner, indícame cómo construir una antena dipolo para 14.1 MHz. Vamos a ver si lo entiende. Y ahí empieza. Para construir una antena dipolo para 14.1 MHz. Necesitarás los siguientes materiales. Ah, da los materiales. Trozo de alambre, cobre, va a ser inoxidable, de 15 metros de longitud. Ok, un par de conectores, un par de soportes. Señores, nos está dando cómo construir la antena. Ah, muy bien. Esto funciona muy bien. Yo no lo puedo creer, ¿eh? Hasta el otro para construir la antena. Incluso nos da los pasos para construir la antena. No, 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 no. Es muy bueno. Es muy inteligente. Esta inteligencia artificial es muy, muy buena. Bueno, fíjense, nos entendió perfectamente de lo que le estábamos hablando. Nos da primero una lista de los materiales que vamos a necesitar para construir el dipolo. Nos dice un trozo de alambre, conectores o clips de cocodrilo, un par de soportes de antena o soportes de mástil, un medidor de longitud y un compás. Y dice, bueno, usa un medidor de longitud y un compás para dibujar una línea recta en el suelo, a la mitad de la antena. Corta el alambre en dos trozos iguales, cada uno a 7,5 metros de longitud. Ata un alambre. Es increíble. Es muy bueno. Es muy bueno. Bueno, a ver, preguntémosle qué otra antena podemos hacer. Indícame cómo construir una antena vertical para 144 MHz. Les digo que con esto Google está perdiendo como en la guerra. Va a quedar totalmente... Ahí está, ahí lo entendió. Para construir una antena vertical para 144 MHz. Da siempre los materiales. Utiliza el medidor de longitud del hambre. Y marca el punto de un lápiz. Coloca el soporte. Acá me parece que nos está mandando fruta. Dice que vamos a necesitar un alambre de unos 3 metros de longitud, un par de conectores, soporte de antena metal, un medidor de longitud y compás. Utiliza el medidor de longitud para medir el alambre en 1.5 metros y marca el punto con un lápiz o una marca permanente. Coloca el soporte de antena o el poste de metal en el suelo y asegúralo firmemente. Ata a un extremo del alambre, soporte de antena o al poste de metal. Coloca el otro extremo a un metro, el soporte de antena o poste de metal. Utiliza los conectores de alambre o clip de cobertura. Bueno, que esta vez no se encendió. Esta vez no entendió tanto. El tema de la vertical por lo menos no quedó tan claro. Pero el dipolo, el dipolo lo hizo perfecto. A ver, le vamos a preguntar algo más. ¿Cuál es la mejor antena para DX? A ver si entienden. Estamos hablando de radiofisión con una inteligencia artificial, básicamente. Es difícil determinar cuál es la mejor antena para DX, ya que depende de muchos factores. Ah, esta inteligencia artificial entiende, creo que bastante de radiofisión. Ya le podrían dar una licencia. La antena Yagi, la antena Quad, la antena de onda corta, la antena de onda corta. Ah, es muy bueno. Es muy buena esta inteligencia artificial. Si bien los resultados por ahí son un poco... Son un poco erráticos. Me sorprendió lo del dipolo, lo de la vertical más o menos, pero aquí, perfecto. Ahora le voy a preguntar otra cosa. ¿Cuál es la mejor hora para hacer DX en banda de 10 metros? A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. Ok. Ok. Ok, bien. Muy bien. La banda de 10 metros suele ser activa durante las horas de la mañana y de la tarde cuando el sol está más alto en el cielo. Ok. Guau. Guau, guau, guau. Sabe, entiende mucho. O sea, está entendiendo lo que le estoy preguntando. A ver, ¿qué otra pregunta le podemos hacer? Vamos a ver si está enterada de los próximos DX. Dime cuáles son las próximas, a ver, le vamos a poner, no, le vamos a poner, vamos a ponerle así. ¿Cuáles son las próximas activaciones DX? A ver si me entiende. A ver, creo que lo escribió un poco complicado. Me parece que esta no la va a entender. Yo mucho no la entiendo. Oh. Oh. Ah, es muy bueno. Ah, no, 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 es muy bueno, muy bueno, muy bueno, me volví loco. Es difícil predecir cuáles serán las próximas activaciones DX ya que dependen muchos factores como la ubicación geográfica, la estación solar y las condiciones atmosféricas. Además, las activaciones DX son eventos organizados por radioaficionados individuales o grupos que pueden variar ampliamente en términos de tiempo, lugar y frecuencia. Para conocer las próximas activaciones DX te recomendaría visitar los sitios. Me hace recomendar, o sea, me recomienda sitios donde ver las próximas activaciones y al final me da una recomendación. Ten en cuenta que las informaciones pueden cambiar rápidamente, que es importante que estés atento a las actualizaciones y cambios en la programación. Además, es importante recordar que las activaciones DX pueden ser organizadas por radioaficionados a cualquier parte del mundo. ¿Cuál será el próximo transeptor de ya eso? A ver, me va a decir, no, me va a tirar como que no, no te sabría decir que ya eso es una marca japonesa. No tengo información. Ok, está bien, me lo mandó a guardar. Está bien, me dijo. Ok. Ok, perfecto. Está bien, está bien. Él me dijo que no sabe, pero entendió. Entendió que ya eso es una marca que... Wow. Increíble. Vamos a preguntarle. ¿Qué es? Vamos a hacerle una pregunta a la inteligencia artificial. Es difícil predecir cuándo morirá la radioafición ya que se trata de una actividad que ha existido durante mucho tiempo y ha demostrado ser muy resistente a las tendencias cambiantes. La radioafición es una ficción popular en todo el mundo y sigue siendo una forma popular de comunicación y entretenimiento para muchas personas. Es importante que la radioafición es una actividad cíclica y puede haber periodos de mayor o menor actividad en diferentes bandas de frecuencia y de diferentes partes del mundo. Sin embargo, a medida que la tecnología evoluciona, es posible que la radioafición adopte nuevas formas y utilice nuevas tecnologías como la radio digital y las redes sociales en línea. En resumen, es difícil predecir cuándo morirá la radioafición, pero es probable que continúe siendo una actividad popular y relevante durante mucho tiempo en el futuro. Ah, buenísimo. Bueno, increíble el video, lo voy a dejar acá, era solamente mostrarles a ustedes lo que se viene y cómo una inteligencia artificial entiende de lo que le estamos hablando y eso que no estamos preguntando sobre un tema, digamos, muy popular, sino que estamos preguntando sobre un tema muy de nicho, pero es increíble. Ok, le preguntamos cuál es el mejor canal de radioafición en YouTube. Ok, ¿me está trayendo los canales de YouTube? ¿Estoy en radio ahora? ¿India Whisky 5? No, pero a ver. Pero dime En los canales en español A ver Ah, es buenísimo. Entendió que le estoy preguntando sobre canales en español. Y me está trayendo EA5AT, EA5ZD, EA3HCO. Está trayendo todas licencias. Ahí algo ha pasado porque... Algo ha pasado porque... A ver... EA5AT... No sé si es un canal de YouTube. Bueno, ahí... Ahí parece que... Ahí ya le encontramos... Ahí ya le encontramos... Una vuelta. Acá le hemos encontrado un error. Porque EA5AT... EA5ST, sí. Pero EA5AT no es un canal en YouTube. No hay esos canales en YouTube. O sea... Ha encontrado las licencias... O sea, ha hecho la asociación de encontrar las licencias y decir que son canales en YouTube. Pero bueno, fíjense ustedes todo lo que entienden. La verdad que es impresionante cómo funciona esta inteligencia artificial. Así que bueno... Ha sido un video diferente. Espero que les haya gustado. Y será hasta la próxima. Chau, chau.